En el Issste, estamos comprometidos con la donación de órganos. Por ello, el pasado 4 de mayo, se reactivaron las actividades de nuestro programa institucional de trasplante renal en el Hospital Regional Puebla, llevándose a cabo el primer trasplante renal vivo no relacionado del año. La donación de órganos es un regalo de vida para aquellas personas enfermas que están en espera de un órgano que les ayude a mejorar su calidad de vida y ampliar su expectativa. Muchas gracias al donador por su acción altruista para mejorar la calidad de vida del trasplantado.